La participación activa de toda la ciudadanía en la transformación, en la regeneración, en la rehabilitación del espacio público del entorno urbano es clave, porque sin participación no hay proyecto urbano. Y esta idea, tenemos la suerte de que en los últimos 10 años, gracias al trabajo de muchas y muchos, está completamente asumida por los distintos equipos políticos, por la propia ciudadanía, por los profesionales que operamos en el espacio urbano. Así que damos las gracias porque esto ya es un hecho y gracias al trabajo que hemos llevado a cabo, podemos decir que la participación es clave, porque gracias a ella tenemos conocimiento experto, somos capaces de identificar las debilidades, las potencialidades, desde las personas que viven, que sufren o que gozan el espacio urbano. Y no solamente es necesaria por su participación para hacer el mejor proyecto urbano, sino porque la participación nos ofrece muchos más beneficios a futuro, porque es la ciudadanía la que va a custodiar, va a mantener, va a gestionar esa transformación.